Hola, en esta pre-campaña quiero asegurarte que mi prioridad es tu seguridad y tengo algunas propuestas que hacer. Uno, la evolución hacia una policía de barrio, cercana a la gente, a las colonias y a los comercios. Que conozca a los vecinos y lo conozcan, que los visite regularmente y esté al tanto de los problemas que estás viviendo. Dos, un plan de cámaras anticorrupción en las patrullas, que transparenten la actuación de la policía. Una certificación policial obligatoria, la mejor del país, que garantice al ciudadano mejores policías, más profesionales, sensibles y bien preparados. Obligarnos por ley a una policía profesional. Y lo más importante, escucharte. Para eso estamos visitando los hogares de la ciudad a fin de conocer mejor tu realidad. Sé que una de tus prioridades es el agua. Por eso te propongo una gran inversión, que sea la necesaria para evitar que se siga perdiendo el 42% en fugas. Y así, tener agua para todos, todo el tiempo. En movilidad, la palabra clave es conectividad. Debemos aprovechar la infraestructura que ya tenemos. E invertir para acercar a la gente con sus actividades de todos los días. Para elevar nuestra calidad de vida con más y mejor transporte público. Que disminuya los costos y tiempos de viaje. En desarrollo social, ahora, debemos empoderar a las personas para que se valgan por ellas mismas. El mejor programa social es educación y empleo. Necesitamos invertir en la gente y vincular los programas sociales con el desarrollo personal. Te invito a sumarte y ser parte de este proyecto ciudadano que es tuyo.